¡Muy bien! ¡No lo haré! ¡No lo haré! Furkan y Ella no mejora, y no se convirtió en el matrimonio con el que soñaron. Furkan Alaya estaba llorando y había un niño pequeño en el medio, no sabía qué hacer, traté de arreglar el enojo de ella diciendo a Ella, y ese niño pequeño también tiene una madre, y esa mujer está enferma y ella confió yo, no puedo ignorar estas situaciones, Ella muestra su arrepentimiento y defensa propia entonces, ¿perdonará? ¿Qué hará Furkan? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Melek quería continuar con su vida como si nada hubiera pasado después de todo el mal que había hecho, pero nunca resultó como ella había imaginado, y la policía que llegó a su casa trastocó todos los planos del ángel y mandó al ama de llaves. Y no trata de mostrar su alboroto, pero está en problemas, el ángel dijo, uy, se enteraron de lo que le hice, se enterará al Murat. Se volvió loco de miedo, pero hace las acciones del ángel. ¿Salga? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La pequeña Zeynep ya no aguanta más lo que está pasando, no quiere dejar que su madre y su padre se vayan de nuevo, y no puede dárselo ahora porque su psicología se ha deteriorado. Está corriendo hacia su puerta, ¿Zeynep será atrapada? Sigamos viendo más, ¿de acuerdo? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. La pequeña Zeynep sale por la puerta corriendo en silencio, y siente la alegría de irse sin ser vista por los de su casa. Ha pasado media hora y la gente de la casa de repente siente su ausencia, y la gente de la casa se alborota. Timurad empieza a mirar por todo encontrar a Zeynepi, su abuela paterna y Koi ambos lloran porque algo le va a pasar y se mueren de curiosidad. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. En el camino, la señora Zude se encuentra con un ángel, y se ofende al hablar con la señora Zude. Por favor, puedes escucharme, me malinterpretaste, no quería hacer nada malo contigo. Luego la desaparición de Murat y todos se juntaron, así que por favor perdónenme. Él está tratando de matarme, pero, ¿me perdonará la señora Zude? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. La señora Zude estaba tan perturbada por la charla del ángel, y no vuelvas detrás de mí. Déjanos en paz, no te queremos en nuestras vidas, no te queremos en nuestras vidas. Todavía no entiende lo que le pasa al ángel, ¿morirá una dama? No olvides suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek finalmente hizo lo que dijo, y quedaba muy poco tiempo para conocer a Murat y lo logró. Por supuesto, el juego que hizo saldrá algún día, pero ahora es demasiado tarde. Naz lo tiene muy claro y ni siquiera decir iré a Murat. Pero Murat Hidizik... Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nazli va donde Murat y Murat ve a tomar tu maleta. Y le dice a Nazli que no tengo nada que te moleste en esta casa ahora. He empacado todo ahora. Puedes sentarte cómodo. Y Nazli responde de forma contraria. Si quieres anda. Y si quieres quedarte aquí. Todo es peor mientras te quedas aquí. Y quiere que Murat se vaya de la casa diciendo que va a pasar. Gran amor termina y por una mentira todo terminará. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek lo hizo de nuevo y dijo cómo puedo romper con Murat y Nazli. Decidió engañar a Murat sobre el tema al que Murat era más sensible. Está decidida a continuar con la mentira que dijo y aún así, la señora Melek salió a la calle. Jardín juntos y decidieron contarle esta importante noticia a Murat. Entonces, ¿qué dirá Murat? Sigamos viendo nuestro video. Por favor, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Señora Azude llamó a Murat. Murat mira, escucha con calma lo que tengo que decir. No te enojes hijo dice que tenemos que decirte algo. Ángel dice que sí. Y Murat Ángel dice que sí. Y Murat Ángel dice que Murat y Murat perdió la cabeza. Y no sabía qué decir y estaba molesto por su tristeza. ¿Ángel dará a luz a este bebé? ¿O está realmente embarazada? No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat es tímido y vacilante en pedirle algo al ángel. Y salen juntos al jardín. Y en el jardín le dice al ángel que en realidad querría algo más que a ti. El ángel dice que sí. Puedes pedir cualquier cosa. Mi querido Murat dice, en realidad, quiero que tu tímido asista a la cena de esta noche, y el ángel de repente se enfada y acepta lo que dijo, ¿verdad? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se está reuniendo con su abogado, y ha llegado al final del acuerdo con Nasli Murat, y mientras habla con el abogado de Nasli, sus ojos se llenan de lágrimas por el abogado Nasli, quien lo aprecia diciendo que nunca he conocido a una persona así, y Nasli también se emociona y lucha por no llorar. ¿Cómo dejará a Nasli Zeynep? ¿Nos iremos? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Me le llega a Murat. Realmente creía que me amabas, Murat. Te amo tanto Murat. Estaba tan asustado por ti. No puedo vivir sin ti. Tus ojos están siempre en Nasli. Nunca me ves. Si supieras cuánto...